¿Qué está sucediendo en las calles? ¿Lo que está sucediendo con los trabajadores? ¿Qué está pasando ahí, en este país? Bueno, llevan 11 días de manifestaciones y el gobierno del presidente Emanuel Macron lo que busca es aumentar dos años de trabajo para poder acceder a la jubilación a los trabajadores. Ya se había aumentado en 2010 dos años a esta jubilación y lo que él argumenta es que el gobierno no puede sostener el sistema de pensiones así como está, que no alcanza el dinero, porque su predicción para dentro de 20 años es que no pueden pagar estas pensiones. Pero los críticos de esta iniciativa lo que debaten es que si efectivamente en 20 años no pueden pagar estas pensiones, entonces es el gobierno el que tiene que encontrar una manera de balancear este déficit, no ponerlo sobre los hombros de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.